La vida de una de las sobrevivientes del tsunami de Tailandia de 2004, María Salas habló con la protagonista Naomi Watts en 321 Acción. Vacaciones en una isla paradisiaca, la celebración de Navidad, una familia de cinco y el tsunami de Tailandia. Llega al cine una película inspirada en hechos reales, The Impossible, Lo Imposible. La australiana Naomi Watts y el escocés Ewan McGregor protagonizan esta conmovedora historia. Naomi Watts se encuentra en la cúspide de su carrera cinematográfica. Este año, la versátil actriz estrena cinco largometrajes. Hola, Naomi. Hola. Esta semana la encontramos como la desconsolada madre buscando desesperadamente a su familia durante un desastre natural. Un papel que le otorgó una nominación al Globo de Oro. Al principio no estaba convencida de hacer una cinta sobre el tsunami del 2004, el cual afectó la vida de tantas personas. No quería que fuera la clásica película de desastres. Estoy miedo. Estoy miedo. Cuando María se percató que algo en medio del sol y la playa no estaba bien. La María real soñó con un tsunami antes del viaje. Tuvo una premonición. Nadie podía imaginar lo que sucedió. A través de las tomas submarinas y tu interpretación, vemos lo que le sucede físicamente y mentalmente a María. Fue sumamente difícil rodar las escenas dentro del agua. No me lo puedo imaginar. Nada se compara a la realidad. La lucha por sobrevivir. Una buena historia. Muchas gracias, Naomi. Gracias, Naomi.